Hola familia Solete, buenas tardes. Yo soy Rocío, soy de un pueblecito de Jaén, Andalucía, España. Y bueno, si estáis viendo este vídeo porque soy uno de los dos perfiles, os han rogado barra hackeado la cuenta de Gmail y de YouTube o sois alguna de mis suscriptores y queréis saber qué es lo que ha pasado en estos ocho días que he estado desaparecida. Bueno, por vuestro bien espero que seáis del segundo, que sea más bien plan qué le ha pasado a Rocío antes que os hayan hackeado la cuenta porque os puedo asegurar que van a ser unos días muy intensos, mucho, muy estresantes, mucho, pero tiene solución. No os preocupéis porque tiene solución. Tengo que decir que las consecuencias de estos ocho días se han resumido a que me han salido varias pupas por la boca, varias calenturas, me ha salido un bultito en la axila que ya está desapareciendo y el periodo me ha venido dos semanas antes de la regla. Si normalmente te viene cada cuatro semanas, pues me ha venido a la misma. Bueno, esas han sido las consecuencias de tanto estrés y tanto... pero no os preocupéis que se puede solucionar. Primero, porque sé que lo que queréis es ir al meollo, voy a daros mi resumen, resumen, resumen de lo que tienes que hacer para recuperar tu cuenta y luego te contaré el desarrollo de estos ocho días. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer sin dudar es ponerte en contacto con una persona humana de YouTube. Tú puedes rellenar todos los formularios que quieres y puedes mandar todos los correos electrónicos que quieras, pero hasta que nos hables con una persona humana no te lo van a devolver. Y esto, la única forma que hay es que alguien te ayude. Alguien con un canal monetizado tiene que acceder a la ayuda de YouTube y en el chat hablar con alguien, darle tu correo electrónico, un correo electrónico evidentemente que no sea el que te han hackeado y a través de ahí poder hablar con ellos. Es la única opción. Bueno, y después de este breve resumen de qué es lo que tienes que hacer para recuperar la cuenta te voy a contar cómo sucedieron en mi caso todos los hechos. Han sido ocho días los que la cuenta ha estado hackeada, pero todo empezó tres días antes. El día 23 de diciembre a las 7 y media de la tarde recibí un correo desde shannon.manager-canon.shop Lo dejaré por aquí escrito, en el que me ofrecían una colaboración de una cámara fotográfica de último modelo, en el que no superará los 2.000 dólares. A mí esta colaboración no me extrañó, porque aunque mi cuenta es muy pequeñita, yo ya tengo muchísimas colaboraciones, incluso colaboraciones pagadas. No solo que me regalan el producto, sino que me regalan el producto y me pagan. Ahora mismo, esto es muy pequeñito, pero sí, yo ya lo estoy haciendo así. O sea, yo ya estoy recibiendo regalos y colaboraciones. De hecho, tengo una ahí guardada, que claro, con esto del parón no lo voy a hacer. Cuando a mí me llega una colaboración, yo lo primero que hago es mirar el correo electrónico y si tú pones este correo electrónico en Google, te vas a la página de Canon. O sea, en las búsquedas, la primera búsqueda es Canon. Bueno, claro, yo creo que he deducido después que como pone en manager-canon.shop te lleva a Canon, creo yo que será por eso. Total, que claro, pues tú no sospechas. Si yo he metido en Google la redirección del correo electrónico y no ponía nada sospechoso y nada, me he llevado a la página de Canon. Bueno, pues le contesto diciéndole que sí. A todo esto los correos electrónicos son de inglés. Entonces, le contesto diciéndole que sí, que estoy interesada, que por favor que me digan las condiciones. Y me contestan, ojo al dato, el día 24 de diciembre a las 10.30 de la noche. Yo creo que esto está tan estudiado que lo hacen así, a propósito. Porque justo me contestaron al día siguiente, por la noche, en el que me mandan un PDF en el que yo tengo que abrirlo y seleccionar la cámara, el artículo que yo quiera, hasta 2.000 dólares. Bueno, pues yo la verdad, evidentemente, estaba cerrando con mi familia y yo no le eché cuenta al correo electrónico. De hecho, se me olvidó el día 25, yo abrí mis regalos como todos los años, conmigo y mi familia, en fin. Y yo no le eché cuenta al correo. Bueno, pues el domingo 26 de diciembre, por la mañana, a las 11 de la mañana, recibo un correo en el que en inglés me preguntan, ¿está todo bien? Y yo, madre mía, se me ha olvidado, Francisco, corre, vamos. Porque normalmente las colaboraciones te suelen meter prisa, no sé por qué. No es la primera vez que me meten prisa, que tiene que ser para allá. Bueno, pues total, que le digo a mi marido, venga, Franco, vamos a ponernos a mirar, a ver qué cámara es la que elijo. Abro el archivo desde mi móvil y no se puede, no accede. Y yo pienso, vale, como es iPhone, iPhone está vetado, me voy al ordenador. Ahí tampoco se abre el archivo. Y ahí ya empiezo a sospechar un poco. Y le dije a mi marido, mira que si es un virus, y me dice, vamos a formatear el ordenador. Entonces, yo ya tenía un blog medio editado, lo terminé de editar y lo subí a YouTube y vacié todo el ordenador. Después de comer, una vez que acostamos a los peques, cosas así como que a las 3 de la tarde, se pone mi marido a formatear el ordenador. Y yo estoy sentada en el sofá con el móvil y digo, voy a mirar a ver el vídeo de YouTube, a ver cuántas visualizaciones lleva, en fin, porque me gusta mirarlo. Bueno, pues cuál es mi sorpresa, que no puedo acceder al canal de YouTube. Intento acceder a mi correo electrónico y no puedo acceder a mi correo electrónico y no puedo acceder a nada. Ahí ya me empiezo a ponerme nerviosa, empezamos a buscar un montón de información. Y llamé al número 017, que es un número gratuito de la ciberseguridad, en el que evidentemente me dan las pautas. Y lo que tengo que hacer, lo único que puedo hacer, es denunciar a la policía y ponerme en contacto con Google y con YouTube para que me devuelvan. Solamente Google y YouTube son los que te pueden devolver la cuenta de correo electrónico y tu canal de YouTube. No hay nadie más que te pueda ayudar. Bueno, vale. Pues todas, tenemos un bloqueo aquí en mi marido y yo, yo estoy súper bloqueada. Y ya no sé dónde tengo que ir a poner las denuncias, a la policía local, a la policía nacional o a la guardia civil. Yo ya me pierdo. Total, que tenemos un conocido que es policía local, nacional, nacional. Si es que yo me pierdo. Y me dice, no, no, Rocío, vente para acá, que es para que, bueno, él no estaba trabajando, pero vente para acá y ponle la denuncia en el momento. Bueno, pues voy allí. Y me dice la policía de Andujar que entre que la gente, o sea, los policías que se han cogido vacaciones y los que tienen COVID, que no hay nadie para poner la denuncia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Digo, bueno, ¿y si pasa algo? ¿Cómo que venga mañana? Sí, sí, ven mañana. Digo, bueno, ¿y si yo en estas 24 horas pasa algo con mi canal de YouTube y me denuncian a mí por, imagínate, yo que sé, que ponen algo infantil, algo pornográfico, algo... Ah, no, no. Ven mañana. Bueno, yo con una rayera y un cabreo el 3 del 15 me vuelvo para mi casa y empiezo a buscar artículos en el que te dicen cómo contactar con Google y con YouTube y mando 400.000 correos y 400.000 formularios. Eso es un formulario ahí, venga, formulario. Bueno, llega el día 27 y me entero, esto me he enterado después, en el que a las 3.41 de la madrugada YouTube decide retirar el vídeo que habían puesto. Bueno, las personas que me hackearon la cuenta, ¿vale? Accedieron con ese archivo que te mandan, acceden, te meten un troyano, eso es un virus, se llama troyano, en el que acceden a tu correo electrónico, ¿vale? Y acceden a tu correo electrónico. Ellos lo que hicieron fue cambiar contraseñas, teléfono, todo. Accedieron a mi canal de YouTube, cambiaron nombre, ocultaron todos los vídeos míos, cambiaron el branding y pusieron un vídeo en el que promocionaban el Bitcoin, Ethereum. El canal se empezó a llamar Ethereum y era un vídeo de Bitcoin en el que te ofrecían el que tú invirtieras en Bitcoin, evidentemente estafa. Yo esta información la sé después cuando recupero el canal, la cuenta de correo electrónico. Bueno, pues eso pasó el domingo, por la tarde es cuando yo descubro todo esto, policía todo esto. El lunes me pongo a cambiar contraseñas como si no hubiera mañana. Cambié contraseñas absolutamente a todo, a todo. Amazon, bancos, a mis otras cuentas de correo electrónico, Instagram, Facebook, a todo. A todo, a todo lo que podía imaginar, a todo le cambié la contraseña. Bueno, y mis contraseñas ahora y las dobles seguridades, esas cosas, bueno, eso para recuperar yo cuando se me pierda algo, no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, aparte de cambiar la contraseña a todo, volví a mandar otra vez un montón de formularios, todo lo que veía. Bueno, y ahí ya ese día, por la tarde es cuando lo digo en Instagram. Y alguna de vosotras me contestáis, me escribís y me decís que había otras personas que le ha pasado exactamente lo mismo con canales de YouTube. Entonces, el martes me tiré toda la mañana y toda la tarde, en fin, porque yo todos esos días trabajé, o sea, estaba trabajando y estaba... Fue horroroso porque no me concentraba en mi trabajo y me puse a hacer todos los pasos que habían hecho las demás personas. Mandar correo electrónico a las mismas correo electrónico que yo no había mandado, en fin, a todo. Y nada, no funcionó nada. Pero ya encontré dos canales... No, el día 29, por la mañana, el miércoles por la mañana, encontré otro canal en el que justo le habían devuelto la cuenta y le había pasado lo mismo el mismo día que a mí. Pero la misma con el Canon, la cámara, todo, 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 exactamente igual que a mí. Bueno, nada más que era una cuenta muchísimo mayor, de casi un millón de suscriptores, os hay que imaginar. Entonces, claro, su nivel no es el mío. A él le han devuelto la cuenta muchísimo antes, porque él sí pierde infinidad de dinero. Yo pierdo dinero, pero es poco. Total, que a ella se le han devuelto, entonces me pongo un contacto con él y me dice... Pues es que eso han sido mi manager, no sé qué nombre le puso a él, y pues es que no te puedo ayudar. Bueno, pues le escribí así a otras personas y me dijeron lo mismo que eso. A ver si puedes tú y si no, pues ya intento ayudarte. Total, que ese mismo día, el día 29 por la tarde, ya plan, llorando, y tú dices una historia en Instagram, desespera. Plan, por favor, ayudarme. Porque había leído en el que tienes que ponerte en contacto con una persona física. Y la única forma es tener un canal monetizado a través del chat de ayuda. Pero yo no tenía ningún otro canal monetizado, entonces lo puse en Instagram. Y por aquí os dejaré su Instagram. Lourdes fue la única persona en el que, desinteresadamente y sin dudarlo, me ayudó y me dijo... Oye, Rocío, dime qué es lo que necesitas. Le mandé un vídeo explicándole lo que necesitaba. Ella, a la muchacha que le escribió, le dijo... Oye, mira, tengo una compañera que tiene este problema, le han hackeado la cuenta. Le dijeron, ¿puedes darnos un correo electrónico? Evidentemente, un segundo correo electrónico. Le pasé mi correo electrónico, o sea, le pasó a la muchacha mi correo electrónico. Y ya me pusieron en contacto conmigo esa misma tarde, a las media hora. Bueno, pues entonces le escribo, me ha pasado esto, lo otro, lo otro. Al día siguiente, el día 30, me levanto por la mañana y tengo un correo electrónico en el que me mandan un formulario pidiéndome 400.000 paras de cosas. Desde la fecha de creación del canal, el último vídeo, el primer vídeo de que va a ganar... Yo qué sé, yo qué sé. Yo qué sé. De verdad, infinidad de datos que tuve que dar. Y le tuve que mandar también vídeos de cómo no podía acceder a Gmail y a YouTube. Y el día 31 por la mañana, a las 9 de la mañana, tachán, recibo un correo electrónico en el que ya puedo entrar a mi correo electrónico. Bueno, para mí fue un subidón, bueno, no puse corriendo por Instagram, un subidón súper grande, pero claro, deciros que tu fue el día 31, ¿vale? Viernes 31 por la mañana. Entonces ya pude yo acceder, cambié la doble verificación, lo cambié todo. Intentaba acceder a YouTube y no me dejaba. Entonces le mando un correo electrónico con el vídeo, como que intentaba acceder a YouTube y no me dejaba. Pero ya no tuve respuesta. Evidentemente el día 1, el día 2 fue domingo. Con todo y con eso yo me he tirado todos los días al correo electrónico que se pusieron en contacto conmigo, mandándole los vídeos como que no podía acceder a mi correo electrónico. A mi canal de YouTube. Y allá a las 4 de la tarde recibo un mensaje directo de Instagram en el que una de mis seguidores me dice, Rocío, creo que tus vídeos ya están porque acabo de ver el último vídeo. ¡Ah, no! Pues me metí, accedí y sí. Ya me lo han devuelto y han sido muy buenos porque ellos mismos me han habilitado todos los vídeos. Este hackeador me los pausó y había otros creadores que se han tenido que poner uno a uno y a mí me lo han habilitado ellos solos. Me lo han puesto al aire, o sea, agradecidísima. Así es que, nada, 8 días de mandar muchísimos formularios, muchísimos vídeos, muchísimos correos electrónicos, muchísimos. No os podéis hacer una idea. Pero ya estoy aquí, ya estoy de vuelta y os puedo asegurar que con muchísimas más fuerzas y ganas de las que ya tenía. Mira, acabó el año siendo regulero, pero ha empezado el año. Este va a ser nuestro año. Así que nada, si está viendo este vídeo y por lo que sea tan hackeado la cuenta, ve desde ya y déjame un correo electrónico y pídeme ayuda. Y yo desde el chat de YouTube consigo que te hablen contigo. De verdad, lo mismo que a mí me ayudaron, me gustaría poder ayudarte si me dejas. Para mí no es problema, inconveniente o para nada. Tú me escribes y me dices, Rocío me han hackeado la cuenta, puedes ponerme en contacto con YouTube y lo hago. Mándame un correo electrónico en Instagram, en Facebook, desde donde quieras, que yo te ayudo. Así que nada, familia, esa ha sido la odisea de estos días. Espero que nadie tenga que experimentarlo, nadie tenga que repetirlo. Y nada, que lo he dicho, que estamos aquí más fuertes que nunca y nuestro gran lima. Que pase lo que pase y os digan lo que digan, que nada ni nadie borre la sonrisa de vuestra cara. Nos vemos mañana. Sì... Sì... Gracias.